De la noche a la mañana intentamos sobrevivir Poco a poco avanzando no será posible huir Solo tienes dos opciones anda ponte a matar Esta K47 el boomer se la tragará De la noche a la mañana intentamos sobrevivir Poco a poco avanzando no será posible huir Solo tienes dos opciones anda ponte a matar Esta K47 el boomer se la tragará Corriendo en el estrado matando de uno a uno una bomba Molotov que hará estallar tu orgullo Solo los mejores podremos sobrevivir Munición y armamento tenemos que conseguir Tenemos que pasar la misión ya no podemos fallar Cualquier paso que des en vano la vida te costará Así que carga ahora mismo ya tu fusil de asalto Así que carga o tu serás el siguiente enemigo Tenemos que pasar la misión ya no podemos fallar Cualquier paso que des en vano la vida te costará Tenemos que encontrar la zona de seguridad Para poder recargar estar un minuto en paz Luchar contra la Wishitan que eso es letal Tan letal como el acero de mi cuchillo al pasar Tenemos que llegar al fucking centro comercial Una horda de zombies seguro nos espera ya Pero no se preocupen que tengo la metatatá De la noche a la mañana intentamos sobrevivir Poco a poco avanzando no será posible huir Solo tienes dos opciones anda ponte a matar Esta K47 el boomer se la tragará De la noche a la mañana intentamos sobrevivir Poco a poco avanzando no será posible huir Solo tienes dos opciones anda ponte a matar Esta K47 el boomer se la tragará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!